Papi ya tu sabes que estao en otro nivel, estamos subiendo, ustedes dos están ready pa' esto, bye bye to the OU, dice el spa, estamos matando la liga, yo no se que tu tienes, pero yo sin ti estoy sufriendo, este es mi grupo, zumba, no basta. Contigo, yo quiero estar contigo, contigo, yo quiero estar contigo. A mi no me importa nada, mucho menos la distancia, solo quiero estar contigo, porque me siento vacío. Como tu me haces sentir, como yo te hago sentir, mami tu me vuelves loco, eres todo para mi. Como tu me haces el sexo, a mi me fascina, cuando la cocinas te me tiras de encima, mami yo recuerdo como me lo hacía en la manquesina. Pírate la ropa bien dentro, y yo te movimiento, el calor y sudor, sígueme arruñando, besando y tocando, que ya casi estamos llenando. Contigo, yo quiero estar contigo. Contigo, yo quiero estar contigo. Contigo, yo quiero estar bebé, contigo hasta el amanecer, no importa lo que haya que hacer, solo te quiero tener. Yo quiero estar contigo, porque siempre me lo gozo y no importa la distancia, porque solo siempre pienso en ti. Pienso en ti, de noche y de día, solo pienso en ti. No sabes cuantas ganas tengo yo de tocarte. No sabes cuantas ganas tengo yo de besarte. Como tu no hay otra que me haga el amor de la misma forma, por eso pierdo el control. Contigo, yo quiero estar contigo. Contigo, 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 yo quiero estar contigo. Contigo, 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 contigo Toma la mía, ¿verdad? Sí, 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 sí.